¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jueves 4 de mayo. Bienvenidos a esta nueva edición informativa de PTV Noticias. Comenzamos destacando los asuntos más importantes de la jornada en titulares. Bajada histórica del paro en todo el país y aumento de la contratación indefinida. La ministra portavoz del gobierno visita Málaga para apoyar la candidatura de Dani Pérez a la alcaldía de la capital. Con Paco gana Málaga es el eslogan de campaña que ha elegido el PP para poner en valor la gestión de Francisco de la Torre en la última legislatura. El Unicaja tumba al Baxi Manresa en un partido que se decidió en la segunda parte. La ministra portavoz del gobierno ha visitado Málaga para apoyar la candidatura de Dani Pérez a la alcaldía de la capital. Isabel Rodríguez ha valorado los magníficos datos de empleo fruto de la reforma laboral, dice, puesta en marcha por el ejecutivo de Pedro Sánchez. Estamos defendiendo un modelo distinto, un modelo de avance que reflejan esos datos de empleo, de transformación económica de nuestro país y también de nuestras ciudades, al tiempo que sostenemos un modelo de protección social con políticas importantes como la política de vivienda. En definitiva, un proceso de transformación, de avance, de protección a la ciudadanía. La ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha valorado este jueves los magníficos datos de empleo que hablan del progreso del país. Así lo ha señalado antes de presentar en Málaga la intervención del candidato del PSOE a la alcaldía de la capital, Daniel Pérez, en un desayuno informativo de Forum Europa, Tribuna Informativa, al que han asistido numerosas personalidades del ámbito político y social de la ciudad. Y es que, a su entender, los datos reflejan el buen hacer de las políticas puestas en marcha por el ejecutivo de Pedro Sánchez. Datos que son fruto de la reforma laboral, que está permitiendo no solo generar empleo, sino que ese empleo sea de calidad. Y es que cerca del 50% de esos nuevos contratos son indefinidos. A 238.000 nuevos empleos, en lo que va de año cerca de 400.000 empleos, 600.000 en el último año, en definitiva. Datos que reflejan el buen hacer de este gobierno, que son fruto de esa reforma laboral que está permitiendo no solo generar empleo, sino lo que es más importante para el gobierno, que ese empleo sea de calidad. Que exista un empleo cualificado, como está ocurriendo, son contratos indefinidos en su mayor parte. Según los datos publicados este jueves, el número de parados bajó en 73.890 personas en abril, en relación al mes anterior, impulsado por el descenso del desempleo en el sector servicios por las contrataciones para la Semana Santa. Andalucía es la comunidad autónoma que lidera la bajada del paro, con 20.551 desempleados menos. Por provincias, Málaga es la tercera sólo por detrás de Sevilla y Cádiz. Asimismo, la Seguridad Social ganó una media de 238.436 cotizantes en abril respecto al mes anterior, su mayor alza en este mes de toda la serie histórica y el segundo incremento más elevado en cualquier mes, desde que hay registros, sólo superado por julio de 2005. Esta jornada se ha trasladado la huelga indefinida de los funcionarios de justicia a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en la capital. Con pancartas, silbatos y bocinas, el personal del cuerpo se ha concentrado para seguir mostrando su malestar ante la ausencia de medidas por parte del Gobierno central para atender sus reivindicaciones. Sólo en la provincia hay cerca de 1.800 funcionarios de justicia, mientras que en Andalucía rondan los 8.000 y en toda España 45.000. Una de las principales reivindicaciones es, fundamentalmente, la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, que no ha sido negociada previamente con las centrales sindicales y supone, aseguran, un perjuicio grande en las condiciones laborales de los funcionarios de justicia, sobre todo a nivel movilidad y retribuciones. Por su parte, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que tienen un claro compromiso en la mejora de la justicia y con una apuesta importante en inversiones de más de 40 millones de euros. Hemos hecho un esfuerzo muy importante, no sólo en remuneraciones y en adecuar aquellos territorios que son todavía territorio ministerio, donde las competencias en justicia no están aún en las comunidades autónomas, con una apuesta importante de inversión de más de 40 millones de euros. Estamos profundizando en la reforma de la justicia a través de tres textos legislativos que están en tramitación en el Congreso de los Diputados y que forman parte también de los acuerdos y las reformas con Europa. Tenemos un claro compromiso en la mejora de la justicia en nuestro país y vamos a seguir avanzando en esa dirección. La subida del precio del alquiler en Málaga supera el 20% anual y es, junto a Baleares, la más alta de España. El valor ha aumentado en la capital un 24% y en la provincia un 21%. La subida del precio del alquiler en Málaga sigue estando entre las más altas de España junto a la de Baleares, con tasas interanuales por encima del 20%, según el último informe de precios publicado por el portal inmobiliario Idealista con datos del mes de abril. Las principales ciudades del país han registrado en el último año fuertes subidas de valor frente a las rentas de hace un año con Málaga capital a la cabeza, seguida de Palma de Mallorca, Valencia o Alicante. A nivel de provincias, también Baleares y Málaga encabezan las subidas de precios en relación a abril del pasado año, en este caso con subidas del 22% en el caso Balear y del 21,5% en el malagueño. Idealista ha afirmado que los precios de la vivienda se sitúan a 100 máximos históricos desde que tiene registros. En la provincia de Málaga el valor alcanza los 12,8 euros el metro cuadrado, mientras que en la capital malagueña el promedio es de 12,4 euros el metro. La dinámica no parece acabar, ya que abril a nivel mensual cerró con un incremento de entre el 3% y el 4%. Un estudio muestra que el espectro de la luz es clave para optimizar la instalación de placas solares. Por ello, ha planteado la necesidad de realizar un análisis previo para rentabilizar las inversiones que se realicen. El trabajo publicado en la revista científica Nanomaterials propone una metodología completa que va desde la medición experimental del espectro solar, pasando por la modelización numérica y llegando hasta el desarrollo de un programa informático para obtener el diseño adaptado a este espectro específico. Estos resultados son fruto de la colaboración entre instituciones españolas, en las que se encuentra la UMA, y chilenas. Para llevar a cabo el estudio, en primer lugar, se midieron las características del espectro solar en la región del desierto de Atacama, uno de los más áridos del mundo. Allí se encontraron diferencias significativas con el espectro solar estándar que se suele considerar en la industria. Una vez obtenido este espectro, se desarrolló un modelo físico-matemático que permitía simular en el ordenador las respuestas de una placa solar bajo diferentes espectros solares. A partir de este modelo, y considerando algunas características de las células de las placas solares, como su espesor y el dopaje de las capas semiconductoras, se diseñó usando un programa de optimización desarrollado por los investigadores, una placa solar adaptada a cada tipo de espectro considerado. Finalmente, se validaron los diseños propuestos con datos experimentales y se confirmó el interés de aplicar esta metodología antes de implementar paneles solares en un lugar concreto. Andalucía está sufriendo el comienzo del año más seco de los últimos 40 años. Moreno Bonilla ha anunciado que si de aquí a septiembre no llueve, la Junta de Andalucía tendrá que tomar medidas. Andalucía sigue mirando al cielo. El cuarto mes del año se ha ido con el dudoso honor de ser el mes de abril más caluroso en España desde 1950, además de ser uno de los más secos que se recuerdan. La precipitación media en los 49 embalses de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir durante el mes de abril de 2023 ha sido de 2 milímetros, un 97% inferior a la media histórica del mismo mes de los últimos 25 años, según apunta el último informe elaborado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La máxima precipitación registrada en este periodo se ha localizado en el embalse de Siles en la provincia de Jaén, datos que confirman que este primer cuatrimestre del año es el más seco de los últimos 40 años en Andalucía. Por todo esto, el presidente de la Administración andaluza ha advertido que si finalmente no llueve de aquí a finales del próximo mes de septiembre, la Junta comenzará a plantearse limitaciones en el uso del agua, no solo en la agricultura, sino también en el baldeo de calles, el llenado de piscinas y el riego de jardines. Con Paco gana Málaga es el eslogan de campaña que ha elegido el Partido Popular para poner en valor la gestión de Francisco de la Torre en la última legislatura. El alcalde asegura que se presenta con el aval de que ha cumplido con hechos la palabra dada a los malagueños hace cuatro años. Con el eslogan con Paco gana Málaga, el candidato popular a la reelección se presenta buscando lograr una mayoría suficiente para tener un gobierno estable en la próxima legislatura y poder continuar con la transformación que ha experimentado la ciudad en los últimos años. De la Torre destaca que su equipo de gobierno cumple con hechos lo prometido a los malagueños y ha hecho balance de lo conseguido en esta legislatura. Ha recordado los más de 140 millones de euros destinados a la lucha contra la pandemia con ayudas a los sectores económicos más afectados y las ayudas a personas en situación de exclusión social y economatos. Igualmente señala que el equipo de gobierno ha trabajado para atraer la llegada de grandes empresas y generar oportunidades de negocio. En materia de vivienda ha defendido la política puesta en marcha destacando que en las dos últimas décadas se han construido y entregado más de 5.200 viviendas y recientemente se ha presentado el plan de vivienda y suelo hasta 2027 que impulsará 8.900 viviendas en las que casi la mitad serán de alquiler. Hemos un ayuntamiento que ha realizado un esfuerzo muy importante en estos años, el que más inversión por habitante ha hecho de España en materia de vivienda y hemos hecho casi 5.320 años. Pero es que ahora mismo en este mandato nosotros hemos puesto en marcha iniciado 610 viviendas desde el año 19, hemos impulsado 583 y hemos entregado 263 viviendas en alquiler en este mandato. A esto hay que añadir la instalación de ascensores en edificios para más de 500 familias y ayudas al alquiler para 4.700. Nosotros nos basamos en lo hecho y que lo que haremos hacer está estudiado por gente experta que ha hecho el plan de vivienda de Córdoba o el plan de vivienda de Sevilla y ganó el concurso para hacer el de Málaga y que dice se puede hacer esto y se debe hacer esto y vamos a hacerlo. En el plan de ayuda al alquiler sabemos que contamos con la colaboración de la Junta que está haciendo sus programas también, sus concursos, le animamos siempre a que sea lo máximo posible y se pueda avanzar ahí. Es una pena que el gobierno central no programe, por ejemplo, ayudas de estas de alquiler. Continuando con el balance, otros asuntos que ha destacado de la Torre son la puesta en marcha de la red municipal de salas de estudio, la potenciación del Polo Nacional de Contenidos Digitales en Tabacalera y el fin de los atascos en los accesos al parque tecnológico. Respecto a la cooperación con la Junta de Andalucía, ha destacado la contratación del proyecto constructivo del tercer hospital, la licitación del primer tramo del metro soterrado hacia el civil, los trabajos para el futuro CARE del Palo y el avance para la gestión pública del hospital Dr. Pascual. Ciudadanos califica de éxito su gestión en el distrito de Teatinos, donde ha invertido en esos cuatro años más de 8 millones de euros y está cumpliendo con compromisos como el soterramiento de cables. Yo aquí lo que haría es un balance, un balance de las promesas de 22 años y que se ha ejecutado de ellas y un balance de la gestión de Ciudadanos, que se ha prometido y que se ha ejecutado. Como estoy convencida que en ese balance de gestión Ciudadanos sale reforzado, estoy convencida que recuperaremos, no solamente que volveremos a contar con el apoyo de los ciudadanos de Teatinos, sino de otros distritos de la ciudad. Noelia Lozada ha querido responder al alcalde de Málaga, quien ayer señaló que para los próximos cuatro años será fundamental recuperar la gestión de Teatinos. Esa es la información que acaba de ver y ahora sí nos referimos al soterramiento de las torres de alta tensión. Lozada ha comparecido justo en el lugar donde se está llevando a cabo los trabajos de eliminación de las torres de alta tensión, una vieja demanda de los vecinos y que la formación naranja ha empezado a llevar a cabo. Era algo muy demandado por los vecinos de Teatinos, prometido desde hace años y que nunca se cumplía y ha tenido que ser Ciudadanos el que llegue para que realmente sea una realidad. Aquí vemos cómo se están desmantelando las torres, veis ahí atrás que por fin va a ser una realidad para los vecinos, ya no solamente por la contaminación visual que supone, sino también por todas las molestias que la electrosensibilidad genera en los vecinos. La candidata de Ciudadanos también ha querido destacar los proyectos que verán la luz en los próximos meses, como un parking en Plutarco, un mercado municipal, la nueva biblioteca, una jefatura de la policía local o un pabellón de baloncesto en el Consul. El único proyecto que no han podido completar, en palabras de Noelia Lozada, ha sido el de las caballerizas, ya que según señalaba la Edil, no han conseguido que desde el área de movilidad cooperen. Todavía quedan 25 y las molestias que se están causando a los vecinos, de verdad, 25 casetas no pueden condicionar la calidad de vida de mil vecinos que viven ahí en esa zona. Bueno, pues es un colectivo complicado, según movilidad, se están recomprando las licencias, pero no se ponen de acuerdo en el importe que piden los propietarios actuales de la licencia para recomprar. Desde Ciudadanos también han anunciado que en las primeras semanas del mandato que viene va a terminarse un parque cardiosaludable de 7.000 metros cuadrados, que incluye zonas de recreo, estancia, arboleda y aparatos para el ejercicio al aire libre, para la práctica del deporte para todos los niveles y edades. La 28 edición de la Semana de las Personas Mayores, que se celebrará entre el próximo martes 9 y el día 14 de mayo en el Paseo del Parque, en el recinto Eduardo Com, comenzará con la Pasarela de las Personas Mayores en la Plaza de la Constitución. A partir de las 7 de la tarde, en ella desfilarán 138 personas mayores que fueron seleccionadas durante el casting de moda que tuvo lugar el pasado día 6 de marzo. Durante seis días, casi 3.000 mayores participarán en las actividades para mostrar los trabajos realizados durante los talleres que organiza el Área de Derechos Sociales durante todo el año en los centros ciudadanos de los 11 distritos de la capital de la ciudad en muy diversas disciplinas. La muestra va a contar con 40 expositores en el Paseo del Parque. El recinto Eduardo considera el escenario de representaciones de artes escénicas y coreografías. La 28 Semana del Mayor, como cada año, acogerá el concurso de pintura para seleccionar el calteo de la caseta El Rengue de la Feria de Málaga de este año 2023. Comenzamos nuestro tiempo dedicado a la información deportiva hablando del Unicaja que tumba al Váxima enresa en un partido que se decidió en la segunda parte. Ante los malagueños acumulan 11 victorias consecutivas en partidos oficiales. Octavo triunfo en la Liga Endesa tras imponerse a un aguerrido máximo enresa por 97-88 ante más de 7.000 aficionados que acudieron al Carpena pese a ser un día laborable. Colpeaba de inicio el conjunto catalán, aunque el Unicaja no tardó en coger ventaja gracias a Yedobes y Ejim. Un triple de Harding dio de nuevo ventaja a los manresanos para acabar el primer cuarto 21-22. Seguía encendido Harding, segundo mejor anotador de la Liga, que estrechaba de nuevo el marcador tras un triple. Otro de Carter dio paso a un correcalles en el que sacó réditos el Váxima enresa con un parcial 4-12 que llevó la ventaja visitante al descanso por 37-43. La irrupción en la reanudación de Dilango Sekoski con 7 puntos reenganchó a los malagueños al duelo. En un tiro y aflojo a constante con el Váxima enresa acogía al testigo Kendrick Perry para acercar al equipo hasta lograr empatar por medio de Yedobes 53 iguales. Ahí un 0-5 visitante fue devuelto con un 12-0 por un inspirado Kalinowski que otorgaba ventaja malagueña finalizando el cuarto por 65-62. En el último acto la tensión crecía en el duelo lo que perjudicó a los malagueños que vieron como el Váxima enresa conseguía de nuevo ventaja tras canasta de Dani Peders 70-72. Un 8-0 con dos triples de Tomás y Kalinowski encendía el Carpena para elevar la ventaja a la decena. Finalmente el Unicaja se impuso por 97-88 ante un equipo muy correoso, logrando la undécima victoria consecutiva con un destacado David Kravitz con 9 puntos, 8 rebotes, 2 tapones, 2 asistencias para 19 de valoración. Yvonne Navarro advertía que para ganar al Manresa no se puede fallar y eso es precisamente lo que hizo el Unicaja que en el último cuarto metió 7 de 9 en triples. El técnico verde aseguraba que con ese acierto y energía el Unicaja es muy difícil de batir. Hemos metido 7 de 9 en el último cuarto. A veces el baloncesto es tan sencillo como esto, que hemos metido 7 de 9. Entonces, con 7 de 9 la vida es más bonita y es mejor. Y todo es maravilloso, pero hay que estar preparados para que eso a veces no pase. Es verdad que al final son porcentajes, ¿no? Con algo de 42, 43, pero ese último cuarto ha sido muy importante. Las Panteras pierden en la ida de cuartos de final del playoff en la pista del Caja Rural Aula Valladolid y deberá ganar en casa la próxima semana si quiere estar en semifinales. El Costa del Sol Málaga tendrá que remontar en Carranque si quiere estar en las semifinales del playoff de la Liga Guerreras Iberdrola. El camino a la gloria comenzó cuesta arriba después de caer derrotadas en la ida de los cuartos de final en la pista del Caja Rural Aula Valladolid por un ajustado 25-24. No mataron las Panteras el partido cuando estuvo en su mano y las de Miguel Ángel Peña se levantaron para poner la serie contra las cuerdas. El conjunto de Suso Gallardo salía con una marcha más a un corazón azul donde solo ellas sabían qué era ganar en esta temporada. Una excepcional Silvia Arderius llevaba la manija y se traducía en el marcador para cerrar la tarde con diez tantos en su casillero particular. El rival se agarró a Jimena Laguna que firmó 12 goles en el partido. Ya no hay red para las malagueñas que se aferran a los 60 minutos que quedan ante su público. El próximo sábado a las seis de la tarde duelo clave en Carranque donde las de Suso Gallardo deben hacer valer el factor campo para conseguir el billete que da acceso a seguir peleando por el título. Aquí tienen la previsión meteorológica para mañana viernes. Intervalos nubosos, índice de humedad que alcanza el 60%, temperaturas máximas en ascenso y mínimas sin cambios. Antes de despedirnos, contarles que arranca una nueva edición de los Patios de Córdoba. La cita por excelencia del mayo festivo en la que se pueden visitar 24 patios de arquitectura antigua, 21 de arquitectura moderna y 8 que concursarán como patios singulares. Las gitanillas, geranios, hortensias y violetas expresan en la intimidad de las casas cordobesas el alma de la ciudad. Manos expertas y espacios vivos que hace las delicias de miles de personas. De hecho, esperan superar el millón de visitas como ya ocurriera antes de la pandemia. La fiesta de los Patios, declarada Patrimonio de la Humanidad, ofrece seis rutas diferentes y se completa con el festival que pone el toque musical al evento. Pueden visitarlos en Córdoba, recuerden, hasta el 14 de mayo en horario de mañana y tarde con estas imágenes, nos despedimos nada más. Gracias por su atención, buenas noches, que descansen, hasta mañana.